...que hasta donde estés, José, nos ayudes. Con mucho gusto. Este es el compromiso. Jesús Mena, mi brother de siempre, nos puede ayudar. Francisco Pesada, que es el líder de este grupo. Aquino, por favor. Gracias. Amalia, que estuviste en la región de Giselle. Creo que está en la dirección que ha hecho Juan José y el equipo, en la profesionalización. No creo que haya otra manera de mejorar. Y yo creo que todos los demás nos podemos sumar. Ya los hicimos viejos y no se trata de Junio Fiongorelos o Tua Meida, Héctor Peralta, por allá. Desde donde estemos creo que podemos hacer una reunión de nosotros. Cuenta conmigo. Si no hacemos algo por esta sociedad, ni hablar de los resultados, no se vale. Pero si no hacemos algo con todo el talento que tenemos, no sé qué va a pasar con este país. Así es. Gracias. Gracias. Gracias.